la vergüenza uno mismo decir que nunca hemos estado de acuerdo con los diálogos María Corina, Antonio Ledesma, hemos sido un grupo que hemos venido manifestando que lo que hay que hacer es precisamente trabajar con las doctrinas que ya yo he hablado primero comenzamos con el TIAR, ¿qué pasó con el TIAR? el TIAR entramos al sistema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en general de Estados Americanos, pero no sé qué pasa con el seguimiento ¿qué ha pasado? ¿qué ocurrió? parece que se lo tragó la tierra hemos propuesto la responsabilidad de proteger y no es que nosotros queremos que entren los marines y ataquen a los venezolanos y se queden ahí permanentemente no, 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 nosotros lo que queremos es una ayuda humanitaria especializada adaptada a los tiempos de hoy no a los de Normandía, mucho menos estamos hablando en una situación que es de crisis no solamente ya para Venezuela traspasó lo que los venezolanos temíamos esto se está viendo en todas partes de la región vemos como los grupos revoltosos de Nicolás Maduro intervienen en algunos otros gobiernos fíjate lo que ha ocurrido por ejemplo con algunos venezolanos que pertenecen a esta mafia criminal que diría Nicolás Maduro y Llojado Cabello han intervenido en manifestaciones irregulares en el gobierno colombiano y lo mismo ha ocurrido porque se ha denunciado en Chile en Brasil, en todos lados o sea, se ha convertido en esta corporación criminal donde hay terroristas, los más peligrosos del mundo donde están grupos como el ELN y la FARC que están cerquita de Venezuela como están los cárteles de la droga el cártel de Sinaloa el cártel de los soles que dirige el propio Nicolás Maduro y Llojado Cabello es decir, estamos sitiados somos un país que no podemos ni siquiera movilizarnos porque estos tipos con el miedo que le tienen a la población y que es muy normal requerimos ya definitivamente una ayuda que se extrapole solamente de lo que pudieran hacer los venezolanos yo no digo porque estoy completamente seguro que los venezolanos van a salir y si tenemos que movilizarnos desde los diferentes países donde estamos tenga plena seguridad que todo lo haríamos por la patria todo lo haríamos por Venezuela todo lo haríamos por rescatar nuestro gentilicio nuestro país que tiene tanta riqueza y que han querido ellos adueñarse de eso y compartirla con estos países y estos grupos terroristas los Estados Unidos tienen que darse cuenta que apenas tres horas estamos de distancia y ya se ha denunciado lo ha hecho el alcalde Antonio Ledesma lo han hecho algunos otros compañeros diputados que en Venezuela están ya grupos paramilitares hay gente de Rusia de Irán que están construyendo bases misilísticas antiaéreas es decir hay una situación verdaderamente de crisis que debemos entender entre todos y no cuesta absolutamente nada que nosotros le pidamos al mundo eso con constancia yo creo que si nosotros hubiésemos aprovechado yo por ejemplo yo no sé si me he vuelto fastidioso o no sé pero tengo ya voy para dos años y medio con lo mismo que busquemos y nos apoyemos en lo que establece el derecho internacional público y estas doctrinas como la LR2P como la este el TIAR y bueno lamentablemente no ha ocurrido nada ¿cuándo estoy yo con que se autorice al presidente de la república de acuerdo al artículo 187 numeral 11 para que esté ensamblado y pueda de alguna manera ayudar a nuestro pueblo nuestro pueblo se está muriendo mira yo te lo juro yo me levanto y veo me levanto no porque casi uno ya ni duerme cuando te suena el teléfono porque tenemos diferencias de horario en España con Argentina o los países que nosotros estamos constituyendo un grupo que se llama Alianza Bravo Pueblo Global y escucho el teléfono sonar a uno uno se asusta porque no sabe realmente qué es lo que ocurrió si hubo una explosión si hubo un ataque a un centro hospitalario lo que sea lo que uno se imagine puede ocurrir en una Venezuela tan destrozada y con esta corporación criminal que dirige Nicolás Maduro que es un delincuente que debe ir preso debe salir esposado para que lo lleven porque lo están solicitando además en diferentes organismos internacionales y esperemos que se presione más aún para ver si salimos de esta desgracia de esta pesadilla que significa tener a esta delincuente usurpando la función de esta desgracia de esta desgracia de esta desgracia